En Cruz Verde pensamos en tu salud y en el bienestar de toda tu familia. Por eso te damos información sobre el uso adecuado de tus medicamentos y dispositivos médicos. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para el uso adecuado de mis medicamentos y dispositivos médicos? Son cinco recomendaciones. Revisa el producto cuando lo recibas y confirma que sea el que necesitas. Antes de usarlo, lee muy bien la información que trae el producto. Por ejemplo, en cajas y etiquetas. Guarda tus medicamentos y dispositivos médicos según las indicaciones del fabricante. Solo usa el producto como te lo indica el médico y en los tiempos establecidos. Cuando finalices el uso del producto, asegúrate de desecharlo de manera adecuada. Conoce más sobre el uso adecuado de tus medicamentos y dispositivos médicos en www.cruzverde.com.co slash uso adecuado.